En diciembre, Medellín se viste con el resplandor mágico de sus alumbrados, una sinfonía de luces que acaricia a la ciudad como un suave susurro de esperanza. Este año, la celebración alcanza cotas extraordinarias al rendir homenaje a los 100 años de Disney, transformando el Paseo del Río en un cuento de hadas resplandeciente. En este rincón de Colombia, la brillantez de la temporada navideña lleva consigo el legado incandescente de EPM, que durante 56 años ha tejido hilos luminosos en los corazones antioqueños. Su labor incansable se erige como un faro de solidaridad y alegría, iluminando no solo calles y parques, sino también la esencia misma de la comunidad. Detrás de esta deslumbrante escena, 200 hábiles artesanas, madres cabeza de hogar, tejen con maestría cada figura que compone la monumental decoración. Su destreza se convierte en un regalo para los visitantes, creando un espectáculo que va más allá de la luz, fusionando la tradición con la modernidad. Estos alumbrados no solo iluminan la ciudad, también permiten recordar que en la oscuridad siempre se puede hallar la chispa que aviva la esperanza y consolida a Medellín como un destino turístico de talla internacional durante la temporada navideña.